Luego de varios días de detención, se ha permitido por tiempo limitado que Cristiana Chamorro tenga acceso a su abogada, confirmó la doctora Orieta Benavides. El día de ayer fui a su casa y pude ingresar. Me dieron exactamente 30 minutos. Como sabrás, estos 30 minutos son insuficientes para todo lo que un abogado tiene que hablar con su representado en temas del proceso, explicaciones legales y demás. Sin embargo, logré verificar que físicamente ella se encuentra estable. Obviamente, estas no son las mejores condiciones para nadie. Estar en su casa aislada, incomunicada. Sin embargo, pues ella se mantiene en cuanto a lo físico estable, con su ánimo aún muy fuerte y muy a la expectativa de las estrategias legales que como sus abogados vamos a realizar en este caso. En esa misma dinámica se permitió el acceso al abogado de Arturo Cruz, donde se constató fue en estado físico del detenido. Durante la estadía que tiene ahorita de reclusión, no ha sido objeto de malos tratos físicos ni de tortura psicológica o física. Ha sido tratado con respeto a su integridad física y con respeto a sus derechos humanos. Fue llevado al juzgado el día lunes en horas de la mañana y que cuando él ingresó a la sala judicial, ya estaba la judicial, la secretaria y una abogada defensora en la mesa en donde lo sentaron a él. Le preguntaron si tenía abogados, si contaba con abogados y él dijo que sí, que contaba con abogados, pero que en esos momentos no tenía cómo comunicarse con el abogado ni con un familiar para que a través del familiar el abogado se hiciese presente. Entonces, como esa fue la respuesta, tampoco ellos como Poder Judicial, ni la policía, ni ninguno de los actores del proceso que estaban presentes ahí, le facilitaron esa herramienta de comunicación. Y le dijeron que ahí contaba con un defensor público para que fuese asistido él durante la audiencia y así se realizó la audiencia con defensor público. Marcos Medina, Noticias 12.